El establecimiento penitenciario fue el escenario de la celebración por el día de la resocialización. Con una orquesta musical a cargo de los internos, se llevó esta ceremonia. Y desde San Juan del Unidocho, para el Latino Espectáculos, Gózalo, Bonchito Cepeda y Andy Chávez, y orquestado. Al ritmo de la música, el INPE celebró el día de la resocialización, una festividad significativa, con diversas actividades donde se muestra el tratamiento penitenciario. Estamos en el penal de Luri Gancho, celebrando el día de la resocialización. ¿Cuál es el objetivo? Que quien ingresa privado de libertad, salga distinto. Celebramos los buenos resultados. Como herramienta importante y potente de la resocialización, se han articulado importantes acciones para asegurar el acceso de la articultura. Tenemos a buena parte de la población, lamentablemente, no a toda, trabajando. Algunos trabajan con la empresa privada, otros son emprendedores. Alfonso Cepeda, ex interno del establecimiento penitenciario, cantó junto a la salsera Angie Chávez. Bueno, he venido a acompañar acá a los chicos. En realidad, hacer música es algo que te libera de todo. Y estoy muy honrada de estar aquí con ellos. ¡Ponchito! ¡Ven, ven, ven un rato! ¿Cómo estás? Acá saludando nuestros amigos de Latina de Espectáculos. Y contándoles, pues, ¿no?, de que la música, pues, nos une. Para ti, ¿qué es la música? Uy, la música es lo más grande que puede existir en el mundo. Gracias a la música, mira dónde estamos. Compartiendo con esta gente maravillosa, la música te libera. Yo creo que para la música no hay barreras ni nada que lo detenga. El Día de la Resocialización instan a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la reintegración social y apoyar iniciativas que promuevan la resocialización de personas que han cumplido condena.